Bueno chavales, una cosa, yo la verdad a veces flipo con la gente porque, a ver, los que me sigáis en Twitter, puse una coña. Oye, impresionante que estando como Xavitar, como yo mismo, como personas relevantes, me sugiera mi misma cuenta, eso es espectacular. Pues bueno, los que me sigáis en Twitter, a ver, que este tweet fue de cachondeo, cabrón. Puse, script en Python diseñado para obtener el DNI de una persona basándose en el nombre especificado. Ah, cabrón. Bueno, te pones a ver la función, bueno, la función y la lógica del programa, obviamente, es no. O sea, cómo vas a obtener el DNI. Yo aquí muestro, ¿no? En plan, ejecutas el script, pones Luis González, lo vuelvo a poner dos veces para que veáis que sale el mismo nombre. Y bueno, luego Víctor Velázquez, Juan Rodríguez, pero estos DNI son falsos. La letra creo que sí que te la calcula bien porque me lo pasó ChatGPT, pero ni de coña vas a crear un script que poniendo un nombre te dé el DNI. O sea, estamos locos o... Y nada, no sé qué coño, pero 200.000 impresiones, 658 guardados. O sea, peña, que me imagino que se habrá guardado el post como diciendo, hostia, pues en un futuro, si tengo que pillarle el DNI a alguien, esto es oro. Esta foto, este tweet es oro. Y bueno, no solo eso, sino que dos chavales, incluso, tío, estaban discutiendo. Y uno hasta le hizo una video reacción. Porque dice uno, no tiene ninguna lógica, hay mucha gente que con el mismo nombre... Bueno, con el mismo nombre y no es posible DNI con el mismo número. Pero, obviamente, yo me saqué mi DNI junto a un hermano mío y él tiene un número menos que yo. Porque se hizo a la vez... Los números son correlativos por orden de entrada en el sistema. Bueno, le digo, ¿cómo se nota que no sabes de lo que hablas? Porque es que tiene pinta de que no sabes de lo que hablas. Bueno, yo no te voy a faltar el respeto, buenas noches. Pero es que hubo un nota que le contestó... Bueno, yo no te voy a faltar el respeto, buenas noches. Y luego me dice el cabrón, al que mucho sabe, el sipoto de un burro le cabe. ¿Será cabrón? Menos mal que no me iba a faltar el respeto. Hay uno que le contestó, tío. Creo que fue en este. Este. Este chaval, cabrón. Fijaros, eh. Oye, tío, ¿sabes lo que es el sarcasmo o ironía o una broma? Bueno, empiezan a discutir entre ellos. Ya no es conmigo. O sea, yo a mí no hay ningún problema, pero... Pues vaya forma de hacer a la gente perder el tiempo. Habrá quien se lo crea. Para eso está el Día de los Santos Inocentes, tal no sé qué. Pero es que fijaros, el chaval... Le hace unas videorespuestas. Y acá, ya me pongo a verlo con palomitas. Digo, ¿de verdad estáis discutiendo por esta pedazo de mierda? O sea, ¿estáis discutiendo que el tío envió esto, más luego otro vídeo también, otra videorespuesta por aquí? Pero, ¿cómo vas a ser programador, leyenda? Que estabas hace cinco minutos todo indignado porque no te daba un script de cómo sacar el DNI de una persona. ¿Qué coño puto programador? Es que un programador, aunque no sepa hacerlo, sabe que eso no es posible leyendo la sintaxis que estoy leyendo ahora mismo que te envío el vídeo. Y te lo dice de buena. Pero mira, ahora ni de buena ni de polla. No te voy a insultar como tú. No estoy en tu frecuencia ni en tu vibración. Y ahora insultas me diciéndome, ah, no sé qué, iluminado y no sé qué. ¿Te crees aquí? Venga, pa' de eso. Me da un poco de originalidad. Y deja que tu neurona conecte con la otra y a lo mejor encuentra la prima hermana de la otra y a la otra. Es que, cabrón. O sea, que es un tuit de coña que está peleando. ¿Por qué la peña está peleando por Twitter? ¿Qué coña? Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto y digo, cabrón, ¿pero que es una broma? O sea, ¿de verdad estáis discutiendo por esta tontería de tuit, coña? Y estaba por hacer en estos días otro tuit, otro script, que fuese al revés. Ponías el DNI y te daba el nombre de la persona. Pero nada, ahí chat GPT es un poco más complicado eso. A través del DNI ya darte un nombre. Te lo ponía en ROT13, base64, era un poco más complicado. Pero estaba por volver a lanzar otro tuit disparate del estilo. Pero nada, no sé qué es peor. Si la peña que está discutiendo, las impresiones que ha tenido o el número de guardados del tuit. Que han marcado como favorito este script. Porque es que no tiene ningún sentido, tío. No sé, flipando, ¿eh? No sé, flipando.